Un cuento de amor sincero Me contaba cada día Un cuento de amor sincero Me contó la madre mía Lo recuerdo cada día De su corazón al cielo Desde su corazón decía Cosas que nadie imagina Que antes de irse a la mina Un minero calañé Que antes de irse a la mina Le decía a su mujer Que si es que llegara el día Que no te volviera a ver Que sepa flamenca mía Si yo volviera a nacer Que sepa flamenca mía Si no te volviera a ver Que sepa flamenca mía Si yo volviera a nacer Por todo el mundo te buscaría A enamorarte otra vez Música Música ¡Gracias!